Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo tu tirada de amor de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries. Esta tirada puede ser para un ariano soltero, como para un ariano que haya terminado una relación reciente. Vamos a ver dulzura o tal vez una relación de hace un tiempo atrás. No importa corazón, vamos, o un ariano también que esté conociendo a alguien, que recién conociste a alguien cielo y quiere saber qué quiere esta persona contigo. Estás ahí curiosa, vamos a ver que lo que con esta persona, esta tirada Aries es para ti. Vamos a comenzar mi amor, preguntando a nuestro tarot, ¿quién viene en un futuro próximo en el amor? Para mis amadísimos arianos, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries. Aries, también te recuerdo que es generar, si quieres una tirada privada, pues debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me puedes mandar un mensaje por WhatsApp o Telegram y con mucho gusto yo te voy a dar toda la información que necesite, los precios y cómo realizo mis tiradas. Vaya, Aries, ¿quién viene hacia ti, dulzura? Esta persona puedes conocerla en tu trabajo. Puede ser una persona, mi amor, que trabaje contigo o que tú vayas al lugar donde esa persona trabaje o viceversa. Esta persona vaya a tu lugar de trabajo, puede ser a trabajar o a X, pero vas a conocer a esta persona en un entorno de trabajo. Es alguien que por ahora, dulzura, no quiere involucrarse emocionalmente. Esta persona está más en lo que tiene que ver económico en su vida que emocional, Aries. Quiero que lo sepa desde ya. El nueve de copa son sentimientos reprimidos. Es yo por ahora no me quiero involucrar. Yo por ahora no me interesa una relación así seria. Estoy enfocado, enfocada en mi carrera. Acabo de graduarme y quiero dedicarme a lo mío. Quiero crecer, quiero tener una estabilidad económica o sencillamente, o esta persona acaba de graduarse o esta persona sencillamente quiere una estabilidad económica y estoy trabajando para ello. Estoy bien económicamente, pero quiero estar mejor. ¿Por qué? No me siento listo, no me siento lista para tener una relación estable. Vámonos a divertir, Aries, pero no quiero una relación estable. No estoy listo, no estoy lista para ello ahora. Vamos a ver, Aries, qué más nos dicen de esta persona. ¡Wow! Se me rompió el mazo en dos. Entonces, esta persona no se quiere involucrar emocionalmente, aparte de que está, mi amor, muy metido en lo que tiene que ver financiero. Esta persona acaba de dejar una relación atrás. Esta persona, mi amor, emocionalmente, él o ella está equilibrado. Tanto emocional como económicamente, esta persona tiene un equilibrio bueno. Y la verdad es que se dice así, quiero conservar mi tranquilidad, quiero conservar mi equilibrio emocional, ya he sanado. He terminado con una relación donde tuve que obligarme a irme porque él, mi amor, ella se obligó a irse. Esta persona no quería dejar la persona que tenía, pero tal vez, mi amor, esta persona no quería lo que él o ella. A lo mejor la persona que él acaba de dejar atrás, ella acaba de dejar atrás, quería algo más, o él, ella quería algo más con esta persona. Y por ahora se dijo, bueno, me doy un respiro del amor, quiero sanar, quiero recuperar mi vida, me voy a dedicar a mí, me voy a dedicar a mi trabajo, es lo que me voy a enfocar. Y si aparece alguien y quiere divertirse, pues venga, esta es la persona que viene para ti. Voy a poner pausa porque voy a buscar las cartas que se me cayeron, Aries. La carta que se cayó fue el carro, Aries. Puede ser una persona de cáncer, pero también me puede hablar, mi amor, de una persona que viene a distancia. Siento que esta persona o llega a trabajar donde tú, en la empresa que tú trabajas, o tú llegas a trabajar a su empresa, Aries. Aries, hombre o mujer, no importa. Hábleme, por favor, más. ¿Qué más me quieren decir de esta persona? ¿Qué más? Aries, no quieres algo así, pues mi amor, esta tirada no es para ti. Porque, ve, esta persona busca una relación de amante, de amigo, con derecho. Pero, Aries, te voy a decir algo más. Puede ser que esta persona y tu dulzura, esta persona juegue con fuego contigo y se queme. Porque mira la carta que tengo debajo del mazo. Es el 2 de Copa, Aries. Aquí, mi amor, puedes tener una conexión afín con esta persona, una conexión de alma, dulzura. Pueden que tú y esta persona se entiendan más de lo que se te imagina. Que tú y esta persona, mi amor, tengan más cosas en común. Y esto de ser una relación de amante, de amigo, con derecho, pase a ser en un futuro algo más. Porque tenemos un 2 de Copa debajo del mazo, que son las energías que vienen en un futuro. O sea, mi amor, aquí vamos a jugar con fuego, pues nos vamos a quemar. Puede ser, cielo, que a la hora de querer soltarse el uno al otro, pues ya no se pierda. ¿Por qué? Porque estén más involucrados de lo que se imagina. Y otro mensaje que tengo para otro, Aries. Puede ser una persona, dulzura, que jamás pudo soltarte y se cansó de esperar. Y a por ti, Aries, va esta persona. Pero, dulzura, para eso, Aries, que yo le acabo de dar ese mensaje. Es posible que esta persona haya reprimido en un pasado su amor. Y ahora quiera venir queriendo decirte, Aries, que quiere algo más contigo. Para los Aries, que sea una persona de un pasado que vuelva. Esta persona viene buscando algo más. Para los Aries, que esta persona es nueva. Ya sea que la acabas de conocer o que la conozca, dulzura, en unas semanas, en unos meses. Esta persona, cielo, solo quiere una relación de amante, de amigo con derecho. Porque él o ella, mi amor, no es que sea una persona mala, ni que le gusten las aventuras. Es que por ahora me importa mucho mi carrera. Me importa mucho mi trabajo. Estoy centrado en esto. No estoy lista a nivel económico para meterme en una relación seria. Pero puede ser, dulzura. Puede ser, no. Que con el tiempo, esto pase de más a más. Pues que a esta persona, mi amor, y a ti, vayan gustándose más cada día y terminen enamorándose. Espero que me hayan entendido. Ahí le di dos mensajes. Para un Aries que esté esperando a alguien. Un Aries que alguien en un pasado no quiso nada contigo. Más que algo de amante, amigo con derecho. Y para los Aries que acaban de conocer esta persona. Esto es un consejo para ti, dulzura. Un consejo para mis Arianos. Te dicen que te vas a recuperar, Aries. Si tú crees, cielo. Mantente pensando en positivo. Y no. No que, Juana. No a lo que sea que estés pensando ahí, cielo. Te dicen los ángeles que no. Que te mantenga pensando en positivo. Y si tú crees. Tanto a los Aries, que es una persona del pasado que vuelva. Como los Arianos que acaban de conocer a esta persona. O que conozcan a esta persona en las próximas semanas. Esta persona te dice en dulzura. Si crees que te mantenga pensando en positivo. Porque lo que acaban de conocer. O lo que conozcan a alguien próximamente. Esto pueda pasar de más a más. Y para lo que esta persona vuelve del pasado. Esta persona viene, mi amor, queriendo ese dos de copa. Vamos a ver qué más te dicen, Aries. Wow. Fuerte atracción. La emperatriz se nos repite. Dele un chance. Y reconciliación. Wow. Mira, Aries. Yo te dije a ti. Dele un chance con esta carta. Y esta carta es seguro amar. Pero sin embargo, mira la carta. Dele un chance aquí donde está. Mira, cielo. Esta carta es la misma que emperatriz. Se te repite. O sea, aquí hay una fuerte atracción. Fue en un pasado una relación de amante. De amigo con derecho. Hay una fuerte atracción entre ustedes dos. Que no ha podido pasar. No, no, no. Eso no, no. No se ha terminado. Es una persona nueva, mi amor. O es esta persona que vas a conocer. Hay una fuerte atracción entre tú y esta persona. Te dicen que es seguro amar, cielo. Tanto el pasado como lo nuevo es seguro amar. Para mis Aries solteros es seguro amar. Para mis Aries que esta persona en un pasado no quiso nada contigo. Es seguro amar. Esto es una reconciliación para mis Arianos. Viste, mi amor. Es que me estaban dando ese mensaje para Aries. Que viene a esta persona. Es del pasado. No será para todos los Arianos. Pero sí para un puñito de Aries. Es una reconciliación. Y te dicen que le des un chance a esta persona Aries. Aries, si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otra. Que sí resuene contigo. Recuerda, dulzura, que si quieres una tirada privada conmigo. Debajo del video te voy a dejar mi número. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que yo con gusto, cielo, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas. Los precios, cómo las realizo todo. Ve por Instagram, lunadebora1. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. Aries, ve que te va a gustar el contenido que tengo por allá. Cada 48 horas subo energía, signo por signo. Así que cielo, te espero. Bye, Aries. Te quiero un chorro. Suscríbete, dale like, pícale y comparte.